Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delaten Bailame, ye, ye, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Bailame, ye, ye, con un besito mújame, con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Suben las manos Suben las manos Suben las manos Suben las manos Suben las manos